Yo soy remontivo de tu mamá, yo soy remontivo de tu mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y así le bailan a las chicas guapas esta noche, eso Qué bonito le bailan los chiquitines también en esta noche Los pueblos, la musica de los pequeños astros Y así le bailan las chicas guapas esta noche, eso Zapateles, zapateles ¡Hola! 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 ¡Denle vuelta, denle vuelta! Eso ¡Hola! ¡Hola! ¡Súbale, bravo! Se lleva la pelota, se lleva la pelota ¡Hola, rosa! ¡Nos vemos, poquito! ¡En serio que se dice! Música Y este tema que se llama El Sol, El Sol de la Rada y eso dice... Música 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 Ay, ay, mamá, por Dios Es que borracho vengo Es que siga la tambora Y apunto que en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay ¡Vuelen, venen, 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 venen ¡Eso! ¡Oye! Son en esa botana ¡Ella no va a ser chulada, hombre! Ay, ay, mamá, por Dios ¡Ella no va a ser chulada, hombre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Ay, mamá por Dios! Y así le vuelven a los chandelanes de esta noche, primo. ¡Salma Félix! ¡Suscríbete al canal para todas las brasas bonitas de esta noche! ¡Saludos para todas las muchachas bonitas! ¡Vengan a ver, Mica! ¡Vengan a ver, Mica! ¡Cuidado que estoy! ¡Soy el perrocinado a donde se rompen las olas! ¡Soy el perrocinado a donde se rompen las olas! ¡Que no tenga marido! ¡Que no esté comprometido cuando resulte tan sola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no tenga raza! ¡A lo que se continuamos, se vuelve la música! Ok, con mucho cariño se lo vamos a enviar. Está pillando algo a los cadentes de Linares. Ahorita, ahorita se lo enviamos. A eso venimos a complacer a todos los buenos amigos. ¡A lo más, compañero, Kikín! ¡Suéltese esta noche! Y así suena, Kikín y los astros. ¡Gracias! ¡Suéltese esta noche! El amor tan grande, un querido enamorado, es un mujer. Te ponete, la verdad no quisiera ofrendernos, y si ahora ninguno me siento, es porque ella me había contado que su grueso no la hacía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!